Bueno, aquí hay una pequeña parte de la colección Solamente tengo 20 bases, entonces toca hacerlo así Bueno, comencemos con el OBS Engine, aquí a la izquierda Dual Coil, una cosa excelente del pasado Un buen recuerdo, uno de mis favoritos Inspirado en ese está creado este QP, porque es que tiene las mismas características La única diferencia es que este Juggernaut Mini es Single Coil Aquí tenemos el MD, uno que es Dual Para calada directa restringida o MTL, según uno lo quiera configurar Aquí tenemos una bonita colección que me gusta mucho Que es el Zedus Single, el Dual y el X Que son las tres versiones que han salido de RTA De este exitoso y superventas atomizador RTA Aquí tenemos a Doña Temis, la esposa de Zedus Este y este son el mismo atomizador Geekvape y Digiflavor son prácticamente la misma empresa Son filiales o así Y si lo miramos tienen las mismas características La entrada aérea superior, la recarga es la misma El deck es muy... si es prácticamente idéntico Prácticamente idéntico, tiene algunos detallitos en el diseño Solamente pues de diferencia De ahí seguimos con el Merlin Mini Uno que se puede utilizar en varias configuraciones Y trae Deck Single Coil y Dual Coil Y tiene reductores de aire por si no quiere hacerlo bien restringido y maximizar el sabor Bueno, aquí tenemos el Rebirth, uno de mis favoritos del 2019 Porque internamente tiene el flujo de aire En forma pues de agujeritos que le llaman de panal Pues que es de Funny Comble le llaman Y eso hace que sea muy suave Entonces ya aquí no solamente es el golpe El sabor y el vapor Sino también la característica de la calada Aquí pues empecé yo a encontrar una cosa que fuera increíble para eso Ahora, vienen así pues en diagonalcita Y le pegan a las dos resistencias Desde abajo y desde el lado Haciendo que el sabor sea muy bueno Me parece excelente, excelente, recomendadísimo Asimismo con este pequeño single Que es el OFRF Gear Que es deliciosísimo el sabor que se obtiene ahí Bueno, tenemos el muy conocido RDTA Dejaví que... o Dejavú que le dice la gente Porque se escribe con la U Pero que se pronuncia es como una I Prácticamente El de The Rabbit muy rico Acá tenemos dos Kylings que me gustan Que son el Mini y el de Maya Esos son los dos que me gustan a mí de esa colección Muy muy buenos Muy buenos ambos en sabor Este de Maya me pareció pues sorprendente Me gustó más que el Profile por varias características Pero bueno, soba en gustos Este es el Widowmaker RTA Deliciosísimo como saben las cosas ahí Y si vamos a hablar de sabor Vámonos subiendo Serpent Elevate Un single coil deliciosísimo Entra de aire superior No se riega Es muy limpio Pues creo que es que como va a regar por arriba De ahí le sigue el Intake Single Y el Intake Dual De Mike Babes Amos Es el mismo atomizador Solamente que esta es la versión de una resistencia Esta es de dos resistencias ¿Cuál de los dos más exagerados para dar buen sabor? De ahí pues este Hablando de exageraciones El Fatality El Dragon Fatality de Cupid Designs Pero a mí me toca rebajarle las entradas de aire Para que se adapten a lo que es mi gusto Para otras personas así abierto De ahí con esa evaporada Pero para mí me toca restringirlo un poquitico De manera que se entone un poquitico más Y se equilibre entre vapor y sabor Y el que sí es una cosa de locos Para mí este bloto Para mí lo supera por mucho Este no hay que hacerle tanta cosa Lo pones y así como está Te concentra el vapor Tiene una recámara más pequeñita un poquito Y también pues por la estructura interna Que rodea las resistencias Y el aire le pega desde abajo Y desde los lados Pero de una manera muy bien redondeada Adaptada a las coils Y hace que sea muy delicioso el sabor ahí Porque el vapor es más concentrado